¿Qué es la pastelería? Lo reflejaba, más bien me lo curaba haciendo pastelería y entonces tenía yo que elegir una profesión y la verdad es que para mí si me preguntan, bueno y si no hubiera sido chef, hubiera sido, contesto siempre que chef, porque durante toda mi vida pude estar haciendo pasteles desde con lodo y florecitas del jardín hasta que después empecé a hacerlos ya y me quedaban terribles, pero bueno mis papás me decían que estaban muy ricos. Yo tuve una vida un poco compleja porque pues viví una familia muy disfuncional y entonces pues aquí había varias posibilidades, la primera es quedarme como una víctima y decir, ay pobrecita de mí, entonces no puedo hacer nada. O tomar la fuerza para decir, quiero ser alguien en la vida y me lo voy a demostrar a mí misma, a las personas que me hicieron bullying, a las personas que no creían en mí, a las personas que se burlaban. Y yo decidí que quería ser alguien, pero yo no tenía dinero para irme a estudiar pastelería afuera y verdaderamente pues era lo que yo quería ser. Y entonces me costó mucho trabajo porque yo era una niña que no era floja, ni nunca lo he sido ni lo seré, pero verdaderamente sí les puedo decir que soy como un poco desconcentrada, porque tenía tantos problemas y tantas cosas en la cabeza que me costaba muchísimo trabajo estudiar. Entonces recuerdo muy bien que de verdad tenía exámenes y en lugar de estudiar dos horas tenía que estudiar casi que hasta la madrugada. Y en quinto de prepa casi me reprueban porque fue un año de materias súper difíciles. Y entonces sufrí tanto de que me iban a correr de la escuela que dije, yo voy a cambiar y lo voy a hacer. Y aún con estos problemas de me cuesta trabajo estudiar y demás, me enfoqué y dije, lo tengo que hacer. Entonces entré a estudiar hotelería porque era lo más cercano a poder estar dentro de una cocina. Yo tengo 51 años y en aquel momento no existía ninguna escuela de gastronomía ni de pastelería en México. Entonces decidí estudiar hotelería y bueno, hoy en día la verdad es que sí pienso que fue una gran elección porque pues hoy tengo mi negocio y entonces pude ver muchos, muchos temas de contabilidad, de recursos humanos, de administración y demás que bueno, claramente si hubiera estudiado solamente pastelería pues no hubiera podido ser. Pero lo que yo les quiero contar es justamente cómo durante toda mi vida creo que alguien que tuve muy a mi lado siempre fue el miedo. El miedo a no saber qué iba a pasar con mis papás, el miedo a no saber si iba a poder pagar la universidad, el miedo a no saber si me iba a ir bien, el miedo a no saber si iba a poder irme a un viaje o no, si iba a poder pagar las porras del colegio o no. Y después pues llego a la universidad y dije, a ver, el miedo se tiene que devolver mi mejor aliado. Yo les preguntaría a ustedes cuántas personas no hacen o no dejan de hacer por el miedo. Entonces yo decidí que iba a ser mi mejor amigo el miedo y que desde el miedo me iba a empoderar para poder lograr lo que yo quería hacer de mi vida. Quería dejar atrás esos años de dolor, esos años de preocupación, esos años de miedo. Y déjenme decirles que me siguen dando miedo las cosas, pero cuando tengo ese miedo, en lugar de paralizarme, yo decido abrazar mi miedo, hacerlo mi cómplice y de ahí tomar todas las fuerzas para poder hacer lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, bueno, pues estudié hotelería. La verdad es que salí con el segundo mejor promedio de la generación y les digo una cosa, ni tengo mi título colgado, ni me importan todos los premios o reconocimientos que me han dado para colgarlos y ponerlos ante la gente. Eso ha sido algo para mí, que he podido voltear hacia atrás y decir, no importa cuántas veces no creyeron en mí, no importa cuántas veces me sentí menos, no importa si me equivoqué, me volví a levantar, me siento orgullosa de lo que he hecho. Porque soy mujer y en el ámbito de la gastronomía, en aquella época cuando yo empecé, era muy difícil poder ser relevante. Porque soy mexicana, no soy francesa con estrellas Michelin que llegó a trabajar a México y porque sí se puede. Y sí se los digo con todo mi corazón, porque cuando yo entré por primera vez a trabajar, entré como practicante en Ambrosía y recuerdo que me volteaban a ver como, ay, esta niña flaquita, nice, a ver, pónganla ahí a pelar las siete cajas de manzana y pensaban que no iba a poder y lo hacía. Ay, no, pues esta niña, pues ahora pónganla a barrer y lo hacía. Y yo nunca tiré la toalla. Y cuando yo me doy cuenta que, a ver, necesitaba el dinero, porque de verdad lo necesitaba. Ir a trabajar sin que te paguen, porque primero entras de practicante para ver si vas a dar el lancho. Y dije, pues me la voy a rifar. ¿Por qué? Porque lo necesito para mí y para la gente de mi alrededor demostrarles que soy confiable, que soy responsable y que de verdad voy a llegar hasta donde yo quiero llegar. Entonces, pues estuve ahí tres años y después, para no hacerles el cuento muy largo de mi trayectoria, entré a trabajar unas panaderías que marcaron mucho mi vida como profesional, que fue trico. Ahí estuve como chef pastelera 12 años y ahí me pude yo también demostrar cómo se podía evolucionar, porque yo no creo que haya una historia escrita en papel y que no se pueda mover o que no se pueda cambiar. Cuando yo empecé a hacer pasteles, pues la verdad es que la pastelería en México era el pastel con crema batida y la cereza en almíbar. Y yo empecé a hacer pasteles. Cuando empecé, dije, a ver, yo necesito una caja que tenga 22 centímetros de altura, que sea de 22 por 22 por 22. Y los dueños de trico se quedaron así como, ¿y esta loca? O sea, ¿cómo? Lo tenemos que vender en el domo de plástico. Les dije, no. Y, a ver, empecé con tres empleados, terminé con 70, con siete sucursales y la fama, pues, empezó como a crecer. Y yo era muy feliz, pero ¿saben por qué? No porque me llamaran a la radio, no porque me hayan llamado a hacer mi primer programa de televisión, sino porque cada vez pensaba, ay, esta Navidad vamos a vender 300 pasteles por 12 rebanadas. No, pues, imagínate la cantidad de personas que están probando mis pasteles en una noche tan importante. Y, entonces, pues, de ahí empecé a crecer y a crecer. Ya gané la oportunidad, que es muy importante, que fue ir a participar por México a la Copa Mundial de Pastelería. Y les vuelvo a repetir, mujer mexicana y si se puede. Si se puede. Y aquí hay varias mujeres, ¿no? Mexicanas. Levanten la mano. ¿Y sí? ¿Sí se? ¡Sí se puede! Dense un aplauso a todas, por favor. Cuando yo fui a la Copa Mundial de Pastelería, eran 18 países con sus mejores pasteleros de todo el mundo, con periodistas, con la televisión, en vivo, muchísima gente. Y creo que éramos en esa ocasión solamente tres mujeres concursando. A mí me tocaba concursar por México. Fue un año antes el que a mí me seleccionaron y me dijeron, nos interesa que tú vayas a representar a México junto con otras dos personas. Y fue lo más difícil que he hecho en mi vida porque tuve que aguantar a un pastelero europeo, no voy a decir de dónde porque si no se me sienten, que todos los días, de verdad, me gritaba y me decía que era una tonta. Terminamos el concurso, terminamos a la mitad, fue una gran experiencia. La verdad es que me han preguntado si lo volvería a hacer, no lo volvería a hacer. He ido otras veces de jurado, pero de concursar no, porque ya hoy tengo otras cosas. Pero volvemos a lo mismo. Yo volto para atrás y digo, qué increíble lo que he hecho. Es que nadie me lo regaló. Que de verdad, la fábrica que tengo hoy es una fábrica que yo construí. Nadie me la regaló, ni mi marido, ni mi papá, ni tengo siete libros publicados porque yo soy amiga de la de la luz. No, o sea, en realidad es que cada paso que yo he dado me ha dado mucho miedo. Subirme hoy aquí también me ha dado miedo, pero ¿qué prefiero hacer? Pues agarrar al miedo, apapacharlo y decirle, vamos. Porque entonces, cuando yo logro vencer este miedo, el siguiente paso que doy, bueno, pues es decir, voy a lo que sigue. Y si ese otro obstáculo, esa otra montaña que se ve muy grande, como por ejemplo fue el haber hecho mi primer libro, el aruz de los postres, que tuve que entregar en tres meses, con más de 600 recetas, todas las fotografías, todo hecho por mí, pues imagínense el día que yo terminé de entregar la última hoja de mi libro. Al día de hoy tiene más de 300 mil libros vendidos. El libro cuando salió ganó un premio como el mejor libro de postres del mundo. ¿Y qué creen? Soy mujer, no estudié parachef, soy mexicana y sí, eso. Pero bueno, la verdad es que no toda la vida es bien sobre hojuelas. La gente piensa, bueno, Paulina, pero ¿cómo le haces? Porque pues sales en la tele y siempre te vemos feliz y siempre te vemos sonriente y tus hijos y tu marido y tu negocio exitoso. Y sí, ¿qué tal cuando nos llegó la pandemia? Yo tuve que cerrar mi fábrica y les dije a todos mis empleados, nos vemos al mes que viene. Yo pensé que iba a ser tipo la influenza y pues no. Empezó a pasar el tiempo y a mí me dio miedo. ¿Y por qué me dio miedo? Porque tengo una fábrica de 500 metros cuadrados en donde tengo cámara de refrigeración, de congelación, batidora, cosas que me iban a empezar a echar a perder. Y entonces, ¿qué hice? Reinventarme. Me dio miedo, apapacheé mi miedo y dije, vamos a hacer algo diferente. Cerré mis tres tiendas físicas que tenía. Hoy vendo más pasteles a través de mi página paulinabascal.com y entonces hice la primera marca que existe en el mundo, y sí se los tengo que decir orgullosamente, que es un pastel interactivo. Porque tú vas a recibir este pastel y vas a recibir un botecito con todas esas perlitas que brillan para que tú puedas ponérselas a tu pastel y puedas pedir tus deseos. ¿Y sabes qué? Todos los deseos y todos los sueños, tarde que temprano, siempre se vuelven realidad. Porque cuando tú sigues verdaderamente lo que quieres y todas las mañanas te enfocas a lo que quieres hacer y a dónde vas, no pierdes el tiempo. Te dedicas a decir, sí tengo miedo, es mi amigo, sí tengo baches, no importa, los voy a superar, pero ya sé hacia dónde quiero llegar. Y es entonces cuando lanzo todo lo que es la línea de Wish Cakes y bueno, nosotros también tuvimos que dejar todas nuestras puertas de los eventos, que ponemos mesas de postres. Me tocó servir una mesa de postres muy importante en el Vaticano para el Papa Benedicto. Y lo mejor de todo, eso no se compra, eso me lo gané. Y lo mejor de todo, es que yo estoy con mi marido porque lo amo y no porque me mantenga. Y lo mejor de todo, es que mis hijos se sienten orgullosos de mí. Y lo mejor de todo, es que me dicen chef, sin que yo tenga un título colgado en la pared de mi oficina. No tengo ni un título colgado, ni lo tendré. Porque la satisfacción que tengo hacia mí misma y la inspiración que les puedo dar a ustedes, a mi familia, es lo mejor que me ha podido pasar en el mundo. El éxito, el éxito para mí verdaderamente es eso, levantarme en las mañanas, verme en el espejo y decir estoy feliz porque hoy me levanto a hacer lo que me gusta, porque aunque la vida tiene muchísimas dificultades, aprendo de ellas para ser mejor. Y porque puedo voltear y decir verdaderamente todo el sacrificio, el desvelo, el cansancio, las lágrimas, las preocupaciones, han valido la pena. ¿Y por qué han valido la pena? Pues porque yo la verdad sí creo que el día que yo me muera, pues ya tengo siete libros o más que publiqué, en donde van a poder ustedes hacer todas mis recetas. Tengo 19 años de hacer televisión y van a poder seguir viendo mis programas. Tengo mis redes sociales en donde puedo estar en contacto con uno y cada de ustedes y déjenme decirles que yo les contesto a todos y que de verdad me siento súper privilegiada, bendecida y afortunada de que yo sea una persona que pueda inspirarles la vida. Porque aún teniendo pobreza, teniendo familia disfuncional, teniendo adicciones dentro de, teniendo mucho sufrimiento, mucho abandono, yo decidí que no me iba a ir por el papel de víctima, sino que iba a tomar las riendas de mi propia vida y que iba a lograr hacer lo que yo quería hacer. Entonces, pues nadie me lo regaló. Yo, Paulina, he luchado minuto tras minuto, sigo trabajando muchísimo. Mi día es levantarme a las cinco de la mañana, hacer ejercicio y a veces termino a las once de la noche. Y, por supuesto, no es fácil. Y, por supuesto, tengo preocupaciones. Y, por supuesto, lloro. Y, por supuesto, a veces me caigo, pero me vuelvo a levantar porque vale la pena. Porque voltear y saber que yo he podido inspirar a muchísimas personas, no a que hagan paz, sino a que sepan que su vida está en sus manos y que lo pueden hacer por ustedes. Y que no importa si son mujeres, lo pueden hacer. Que no importa su condición, lo pueden hacer. Así que yo siempre les digo a todos que, por favor, nunca dejen de correr por sus sueños. Porque los sueños siempre se cumplen. Esos deseos con esas perlas mágicas de los pasteles que es un poco contradictorio. Yo tenía miedo, yo tenía soledad, yo tenía tristeza. Y, sin embargo, todo eso lo convertí en dulzura. Yo decidí no ser una chef de cocina. Yo decidí endulzarle la vida a muchísimas personas alrededor de mi trabajo. Así es que sigan persiguiendo sus sueños porque estos no tienen fecha de caducidad. Sigan corriendo por sus anhelos, por sus objetivos, porque cuando pasa el tiempo y voltean para atrás, van a sentirse plenamente orgullosos. Y al final de la vida no nos llevamos nada material, nos llevamos eso. Estos momentos, este cariño, estas emociones que solamente la vida y lo que nosotros decidimos vivir nos puede brindar. Espero que los haya podido inspirar, porque las recetas, esas las vas a encontrar en las redes sociales. Mi currículum, pues también lo vas a poder encontrar en Google, pero esta parte de corazón a corazón, esa sí no se puede leer en Google. Espero lo hayan disfrutado. Soy Paulina Bascal. Muchas gracias a la comunidad Anáhuac y como siempre me despido mandando dulces besos y hasta la próxima.